No me habías invitado Sale el hijo mayor Sale el hijo mayor Se acerca, se acerca a la esquina Se arriba a la pachanga Para sentirse mejor En el vecino del frente Sanga un par de capachos Ya dicen mis muchachos Yo sobeo mejor Empezó La campiesta en mi barrio Todo el mundo bailando Y bajo un guapo al coro Aprieta caballero Te llego por la pinta No bailaste Se baila en la escena Y soy de la calle Soy callejero Te llego Y en la rumba Y en la rumba Pasan ceros Tintoros Casinero Dile que sí Dile que lo rompero Y en la rumba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!